Miren, yo supongo que ese de ahí fue el culpable de matar a Mecha. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Iván Casterjón y bienvenidos sean a un nuevo video que la verdad, pues ya vieron en el título y no es algo padre este video, pero quería hacérselo saber. Algunos de estos videos que la verdad no son tan bonitos, se los comparto especialmente para que ustedes tengan cuidado con sus mascotas. Si es que las dejan afuera, si es que les llega a pasar alguna enfermedad, si es que llegan a fallecer. Algunos de estos videos que yo les hago referente a enfermedades o pérdidas de mascotas, también lo hago con la finalidad de que a ustedes no les pase y que lleguen a salvar a sus mascotas. Así es que vamos a empezar con este video y pues espero que todos tomemos nota. Pues miren, en todo el patio es donde teníamos a Meche suelta, pero siempre se venía aquí abajo de las escaleras que ven ahí todavía hay pues sus popositas y comida, porque aquí le poníamos durante el día pues su trastecito con comida, con agua y todo. De este lado le poníamos un traste o un topper más grande con agua para que ahí se refrescara, pero pues los gatos pasaron por esa esquina. Yo creo que por ahí se bajaron, por ese árbol que está ahí, porque ahí lo encontramos. Ahorita les digo dónde. Y hasta acá estaba nuestro patito. Ahí metido, miren. Aquí se lo trajo y pues lamentablemente sí lo mató. Ni siquiera se lo comió completo, pero sí logró quitarle pues algunos órganos internos. La verdad la escena del crimen se vio horrible, pero pues también aprendamos. Y vean, miren, ahí están justo las láminas y para que vean que de ahí se puede pues bajar muy rápido el gato. Y pues de este lado enterramos a Meche. Está aquí enterradita, pero pues malditos gatos la verdad se lograron meter y pues agarraron a Meche. Y miren, también acá es el cuarto de los animales, como logran ver ahí. Y pues si ven, está aquí justo en el patio. Entonces, pues ahí tenemos las jaulas, las tortugas. O sea, tenemos casi todos nuestros animales de este lado. Y por eso mi tío me hizo favor de ponerle como esta reja, que aún así por aquí logra pasarse un gato. Pero pues también tengo tela de pollo. Así es que yo creo que vamos a forrarla para que pues no logren entrar. Porque una vez mi papá me dijo que vio salir de aquí al gato. Así es que pues imagínense qué tal si hasta nos llega a matar también a nuestros pajaritos o algo así. O viene por estas gordas también de acá. Que yo creo que ellas no. Yo creo que ellas más difícil y también incluso hasta ellas le pueden tirar una mordida. Pero bueno, ahí está ya la rejita para evitar que se pase ese gato. Y pues la verdad ya no les grabé pues a mi patito como lo dejaron. Porque la verdad sí se veía muy mal. Entonces nada más lo saqué de allá. Incluso ese día le hablé a mi tío para ver si él lo vio o qué habrá pasado. Y mi hermana también estaba acá. Así es que ella se vio a la tarea de empezarlo a buscar por todos lados. Y ahí es donde lo encontró. Pero bueno, pues vamos a ver qué más hacemos con esos gatos. Mi tío también en la parte de hasta arriba. Si ven, ahí le puso como un alambre para evitar que los gatos se pasen a la azotea. Entonces me estaba comentando que podemos ponerle también toda esta parte como pues ese alambre con púas. Pero vamos a ir viendo porque si ya empezaron a ver que acá tengo animalitos. No quiero que alguna vez pues logren asesinar a otros de estos chiquitos. Miren, justo de allá es de donde salen los gatos. Están como en esas azoteas. Y pues por ahí siempre están. Que más al ratito vamos a darnos una vuelta a ver si están por ahí. Que siempre se están asomando. Así se ve desde acá adentro. Ya ahora sí con esta rejita. Y yo pensaba que no se lograba meter aquí adentro porque aquí tenemos luego luego la pecera. Pero pues ya me preocupó porque mi papá me dijo que una vez logró ver lo que salió de aquí. Entonces imagínense lo que hizo ese gato cuando se metió aquí. Pues por eso queremos evitar que le haga algo a nuestros pajaritos o que metan la mano aquí con las tortugas. No sé, queremos protegerlos y pues yo creo que por eso mi tío me hizo favor de ponerme esa rejita. Y pues ya evitar que haya otra pérdida gracias a esos malditos gatos. Miren, yo supongo que ese de ahí fue el culpable de matar a Meche. Te odiamos gato. Y pues también aprovecho este video para que tampoco esté tan cortito. Para decirles que ya pasamos nuestros ajolotitos aquí a mi cocina. Miren, en este espacio tenía antes la pecerita que ahora la movimos de este lado. Pero estos tres ya casi los pasamos al otro acuaterrario para que terminen su metamorfosis. Miren, ahí el de arriba ya tiene unas patitas. Pero los demás creo que se han tardado un poquito más. Pero no pasa nada el tiempo que ellos quieran. Llevarse para hacer su transformación. Pero pues de este lado aquí están los ajolotitos. Miren, ahí se ven. El agua está así de turbia por todo el tubifex. Como ven, ahí está todo el tubifex. Miren, ahí están justo los cuatro. El dorado, el pardo, el albino y el leucístico. Ahí están los cuatro. Y pues les digo que les acabamos de hacer el cambio de agua. Pero el tubifex sí ensucia un poquito. Pero no pasa nada. Y también aquí ya está funcionando muy bien nuestro indicador de temperatura. No sé cómo se llama, se me fue el nombre. Pero esto tiene que estar a menos de 20 grados. Ahorita, pues en el otro cuarto estaba arriba de 22. Así es que por eso decidí traérmelos para acá. Para que bajara un poco más la temperatura. Y de todas maneras, como le estamos poniendo botellas de agua congelada. Pues esto sí se baja hasta 19 grados. Y eso les ayuda muchísimo a nuestros ajolotitos. También si ustedes los tienen en un lugar más cálido. Búsquenles mejor un cuarto que sea más frío. En este caso yo por eso me los quise traer para acá. Y si no quieren, pues comprenles un ventilador. Yo creo que yo también voy a estar buscando esos ventiladores. Para que estén enfriando el agua. Pero aquí están los ajolotitos. Y quería aprovechar este video para también contarles eso. Y bueno chavos, eso fue todo por este video. Pues la verdad espero que lo tomen como un aprendizaje. Como algo que ustedes traten de evitar. Si de verdad sus vecinos tienen gatos. Y ven que se pasan a su casa. Si tienen mascotas que corren riesgo. Hagan algo para evitar que eso pase. Porque si no, les puede llegar a pasar lo que le pasó a mi patito. Y créanme que se siente horrible. Yo ya empecé a tomar precauciones. Para evitar que les suceda a otras mascotas. Y pues por eso quiero hacérselo saber en este video. Para que también sea un poco preventivo para ustedes. Bueno chavos, recuerda que yo tengo un Instagram. Y que mis mascotas también tienen su Instagram. Por si nos quieres seguir a cualquiera de los dos. Te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción. También algo que me ayuda es que me regales un like. Que comentes, que compartas mi contenido. Pero lo mejor es que te suscribas. Si eres nuevo por acá o acabas de encontrar mi canal. Tengo demasiados videos esperando que algunos te gusten. Para que te quedes acá con nosotros. Y también aprovecho para mandarle un saludo a los peces de Javier. Que me pidió en un video que le mandara saludos. Espero que estés muy bien. Y muchas gracias por estar al pendiente de todos los videos. Y chavos, ahora sí sin más que decir. Nos andamos viendo en el siguiente video. Pero no sin antes dejarles unos clips para recordar y en memoria de Meche, nuestra patito. ¡Suscríbete al canal!